¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los amigos de mi padre me admiran y me respetan En los 300 metros levanto las avionetas de diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chapa no es bueno volar dormido Por ahí andan platicando que un día me van a matar No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra, mi rancho pacaste a kilo Soy mediano de estatura, amigo de los amigos Perdonen que no acusurro, decirles mis apellidos Adiós tierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer, en Juárez me ando paseando El ciudad de Coahuila, de Sinaloa y Durango Gracias.